En el taller de monotipia de Pablo Rebollo, los participantes exploraron la técnica más antigua del grabado, la monotipia al óleo. Usando el papel Bond Premier de Cronaline, realizaron impresiones únicas e irreproducibles a través de la transferencia manual de pintura. El taller se enfocó en la teoría del color, cubriendo conceptos como el círculo cromático y la mezcla de colores, además de explorar diferentes soportes y herramientas. Los asistentes tuvieron acceso a todos los materiales necesarios, acompañados del constante apoyo de Pablo, quien resolvió dudas sobre técnicas, teoría y estilo. Durante tres horas de producción libre, los participantes crearon tantas piezas de monotipia como desearon, todo en un ambiente relajado, con catering y convivencia. Este taller fue una oportunidad para experimentar y dejarse llevar por el azar de esta técnica, logrando resultados únicos en un espacio que fomentó la creatividad y la comunidad. Cronaline estuvo presente con su papel Bond Premier, brindando la calidad necesaria para captar cada detalle en cada impresión. Cronaline, inventa, crea, imprima.